...en Vegas de Matute estamos celebrando... ...la última semana de agosto, la Semana Cultural... ...y a partir del 1 de septiembre comienzan las fiestas... ...patronales en honor a la Virgen de Matute... ...eh, hemos comenzado ya el domingo pasado... ...con la actuación del Grupo de Jotas y Danzas del Pueblo... ...se llama el Grupo Cal y Tomillo... ...y que actuó junto con el Grupo de Danzas... ...del barrio de San José de Segovia. Ya este fin de semana, el día 27, sábado... ...está la actuación de la banda de música del Espinar... ...que se ha convertido ya en un clásico... ...porque todos los años viene a Las Vegas... ...a actuar, el domingo 28... ...contamos con la actuación de La Flor del Naranjo... ...de Vegas de Matute, que es un grupo de flamenco... ...y está acompañado por el Grupo de Luciana y el Duende... ...se ha convertido también en otro clásico... ...todos los años actúan, ya que son... ...personales del pueblo, que están actuando... ...todos los fines de semana, vamos, ensayando... ...eh, luego ya la semana, ya propiamente de las fiestas... ...antes de comenzar, pues tenemos diferentes actividades... ...para los niños, en la piscina municipal... ...tenemos campeonato de natación... ...tenemos un circuito de CAR de estos ecológicos... ...eh, hay concurso de dibujo... ...que organiza un establecimiento de allí del pueblo... ...y, y bueno, y luego ya las fiestas propiamente dichas... ...empiezan el jueves. El programa de fiestas comienza el jueves día 1... ...eh, comenzará ya con un, con un parque infantil... ...que ponemos ahí en la Plaza Mayor para todos los niños... ...con un tren que recorre todo el pueblo... ...eh, luego ya por la tarde, pues tenemos el... ...eh, una recogida a las peñas por parte de una charanga... ...la charanga este año es jarra y pedal... ...y luego tenemos el pregón de las fiestas... ...que siempre corre a cargo de, de los mayordomos de la Virgen... ...eh, posteriormente pues, tenemos una albacoa popular... ...y luego ya pues para terminar... ...para que la gente se lo pase bien, pues una disco móvil... ...el viernes día 2, eh, comenzamos con una carrera de bicicletas... ...para los niños, que hacemos todos los años... ...ya desde hace muchísimos, muchísimos años y es un éxito siempre... ...y, y tenemos el juego de los pucheros... ...y luego ya pues a partir de las 7 y media, a las 8 de la tarde... ...pues nos bajamos todos a, a orillas del río Moros... ...que está la ermita de, de la Virgen de Matute... ...pues a, a recoger la Virgen para subirla en procesión al pueblo... ...eh, la Virgen entra ya, eh, una vez anochecido en el pueblo... ...y es, un momento muy emocionante, todos los años... ...cuando en la entrada va, mucha gente... ...y, y, y es un momento sentimental importante... ...ahí en, en el pueblo permanecerá ya hasta primeros de octubre en la iglesia... ...eh, posteriormente, pues vamos a tener un baile... ...a cargo de la orquesta princesa... ...y luego, eh, disco móvil, pues hasta altas horas de la madrugada... ...con la disco móvil Merlín... ...eh, luego ya pasamos al sábado... ...y el sábado, pues, pues tenemos, pues los concursos de disfraces... ...de los niños y de los adultos... ...tenemos un campeonato de fútbol, una charity que se, que se celebra desde hace muchos años también... ...y, lo típico, este año va la orquesta Tritón... ...y, y luego, pues, pues van a disco móvil también... ...en el domingo, pues, eh... ...principalmente lo que tenemos son juegos populares en, en, en la desa... ...y luego tenemos, pues, un, una actuación a cargo de los segovianos... ...que es, bueno, son unas vaquillas, son unos novillos de estos ecológicos... ...es infantil para los niños, pero que es, en el pueblo tiene mucho éxito... ...y la verdad es que eso no nos puede faltar ningún año... ...y más o menos ahí acabamos las fiestas... ...luego ya nos queda lunes para los, los pocos que estamos del pueblo... ...pues para comer una paella y, y ya terminamos con todos los actos... ...desde aquí quería invitar a, a todo el mundo, a que vaya a Vegas de Matute... ...a, a, a disfrutar de nuestras fiestas... ...y a pasárselo lo mejor que se pueda y serán bien recibidos.